PASTORAL SOCIAL Buenas noches queridos hermanos, aquí estamos de regreso de nuevo con ustedes y como siempre pues deseándoles lo mejor de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un saludo bien cordial y pues vamos a empezar luego con estas oraciones, una al Padre Celestial y otra a Jesucristo. Espero que estén cómodos allí donde nos hacen el favor de estar en contacto con nosotros, así como siempre sé que muchas personas están al pendiente, no solamente de este programa sino de en general de toda la programación que tiene la 1420. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Señor Jesús, hazme una cruz sencilla, tú que eres el carpintero. Sin añadidos, sin añadidos, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos, los brazos en abrazo hacia la tierra, y el madero disparándose a los cielos. Que no haya un solo adornos, que no haya un solo adorno, que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los dos mandamientos, sencilla, sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero. Y ya puestos en las manos del Señor, hermanos, iniciamos, y esta noche me voy a permitir hablar de el Papa Benedicto, digamos, emérito, y el Papa Francisco. Me ha causado un poco de carcomia, como dicen por ahí, algunos comentarios que me han llegado a los oídos, en el sentido de que, ay pues se teme que vayan a matar al Papa Francisco. Y una expresión que me pareció de veras absurda como esta, le quiero decir al Papa que se acuerde que también, que no solamente es Papa de los pobres. Qué triste, y lo más triste es que sé que viene de una persona, pues que se supone que debería de estar al servicio de los pobres, que debería de estar al servicio de los pobres por el ministerio, por la misión que tiene en sus manos. Hablemos de Benedicto, y es que, mire hermanos, la verdad es que tener un micrófono en la mano y al público es muy serio, y por eso yo siempre le pido a Dios que no vaya a decir nada de cosa que no esté en su lugar, y mucho menos una opinión que, pues solamente sea meramente de los intestinos míos, y no de otra, no del corazón y de la cabeza. Bien, solamente es un comentario para decirles que quiero hablar un poquito en esta noche de la personalidad que a mí me parece grande y a la vez sencilla, humana pues, tanto de el Papa Joseph Ratzinger como nuestro Padre, Santo Padre Francisco. Hablemos de Benedicto XVI. Sin duda su pontificado dejará una honda huella en diversos aspectos de la vida de la Iglesia y de la humanidad, siendo muy importantes las aportaciones que en materia social nos regaló, principalmente en esos hermosísimos documentos, sus encíclicas, Deus Caritas Es y Caritas In Veritate. Una larga trayectoria desde su participación como teólogo en el Concilio Vaticano II, cuando era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y luego su misión como pontífice, enriquecen su persona, su magisterio, sus aportaciones a la doctrina social de la Iglesia, principalmente en las encíclicas que les he referido, donde alcanzamos a ver una personalidad pastoral, pero también muy humana. En su desarrollo como teólogo y cardenal, preocupado por la fe y la vida cristiana, Joseph Ratzinger nos hace ver la importancia de la participación de los creyentes en la vida pública, aportando ideas claras y compromisos firmes para procurar un mundo donde la justicia se traduzca también en el respeto a la vida, en el respeto a la dignidad del ser humano y la vigencia de los derechos humanos. Para Joseph Ratzinger, la teología y la vida cristiana deben estar profundamente metidas, inmersas, incrustadas, inculturadas en la sociedad para construir una cultura donde convivan la justicia y la verdad. La teología no puede convertirse en la justificación de un ideario político. Debe ser la reflexión amplia y profunda para iluminar desde el Evangelio de Jesucristo todas las realidades humanas. Todas, absolutamente todas. La política, la económica, la cultural, la familiar, la social, la religiosa, etc. Todos los esfuerzos de la sociedad deben estar orientados para mejorar estructuras, para superar la corrupción y proponer un verdadero desarrollo social de los pueblos y de las personas, respetando la libertad y la dignidad de todos. Ya como Papa, Joseph Ratzinger se pronunció valientemente a favor de la apertura de la sociedad y los estados en el reconocimiento de la libertad religiosa en la vida pública. El Papa, emérito, nos recordó que la relación del ser humano con Dios es parte constitutiva del propio ser humano. La pluralidad implica el reconocimiento de los valores religiosos. Es decir, que la laicidad positiva debe orientarse a una justa autonomía del orden temporal y del orden espiritual. Para asegurar los derechos fundamentales, es necesaria la laicidad positiva y la libertad religiosa. Ahora, decía el Papa, Benedicto, no es suficiente una proclamación abstracta de la libertad religiosa. Y bueno, lamentablemente nuestra constitución, pues, tiene varios candados aquí. Me refiero, pues, a lo que nos pasa en México. El pensamiento de Joseph Ratzinger sin duda nos acerca al mejor conocimiento del hombre contemporáneo. Nos acerca a sus miedos, pero también a sus valores y a sus expectativas. Nos acerca a sus formas de organización. Insiste mucho en la convivencia. Habla el Papa de las carencias y las limitaciones y cómo podemos, digamos, eventualmente salir de ellas. Pero sobre todo, con sus aportaciones, con sus reflexiones, nos compromete a ir más allá. De la necesaria justicia para hacer más humano nuestro mundo con el amor. Ir más allá de la necesaria justicia y saturarlo todo, llenarlo, llenarlo, impregnarlo más, saturarlo de amor. Y es precisamente su insistencia en sus encíclicas del Papa Emérito Benedicto XVI. Cuando él renuncia, queridos hermanos, ¡qué sorpresa de verdad! Algunos decían al aire, en los medios de comunicación masiva, no salgo de mi asombro. ¡Qué notición! Sí, hermanos, amanece el 11 de febrero, festividad en el Señor de Lourdes, cuando suceden esas cosas. Asombro, admiración, sorpresa, fueron los sentimientos espontáneos en todo el mundo, ante la noticia, sencillamente y francamente inesperada. En el siguiente segmento, redondearemos un poquito lo que estoy diciendo. Algunas frases muy importantes que cuando vino a México, que nos visitó, que lo vimos así un poquito retraído cuando llega, pero en cuanto siente toda la euforia, la algarabía de los mexicanos, el Papa se transformó. Hacemos una pausa, queridos hermanos, y inmediatamente volvemos para seguir comentando. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Objetivo de Coinonía Radio Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del Magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial, en la Arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonía, lo que somos, lo que vivimos. Moriplus Cápsulas Moriplus Cápsulas Mejor salud hacia una mejor vida Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas De venta en Coinonía Radio Mejor salud hacia una mejor vida Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presenta Recetas para una vida mejor Pérdida de peso Diario Media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar Beba miel con canela hervida en una taza de agua Si se bebe diario reduce el peso hasta de las personas muy obesas Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presentó Recetas para una vida mejor Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social Comunícate 622-8962 en Tijuana En Estados Unidos sin costo 866-228-4305 Desde cualquier parte de la República Mexicana 01800-788-7606 Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatolico.com El Padre Ángel López Betancur está de regreso Continuamos en Pastoral Social Pastoral Social Estamos pues de regreso hermanos Y les decía hace un momento que Pues la notición aquella Del 11 de febrero De veras causó Mucha admiración Yo por mi parte Lo primero que se me ocurrió decir ¿Qué pantalones tiene El Papa? ¿Verdad? Pero más allá pues del valor Indudablemente que Pues se trata de un ejemplo Insigne de claridad de pensamiento Un sentido grandísimo de responsabilidad Y de una espiritualidad muy fina Pero bien patente Eso sí hermanos Una y mil veces repetiré Que nadie le orilló a esa renuncia Él en su conciencia Iluminada por el Espíritu Santo Tomó esa decisión firme Bien pensada Bien pensada Bien reflexionada Y él lo ha dicho Nuestro Señor Jesucristo Que es la cabeza del cuerpo De la iglesia Nos bendecirá Y no nos desamparará Desamparará Decía Si su decisión manifestó fe intensa Humildad y valentía Que cuando se dan juntas No pueden ser solo fuerzas humanas Sino la actuación suave Del Espíritu Santo En el lado humano Esta renuncia Al pontificado Sienta un precedente Para los sucesivos pontífices Y para mucha gente En la iglesia Y en el género De responsabilidad Que no reconoce Que las obras Que no reconoce Que las obras Son de Dios Y no del aguante Del hombre Con mucha claridad Explicó el propio Papa Los motivos de su retiro Primeramente En la intimidad De su conciencia Allí donde el hombre Dialoga a solas Con Dios Pesó su vida Y llegó a la convicción De que por la edad avanzada Ya no tenía Fuerzas Para ejercer Adecuadamente El ministerio petrino De manera congruente De manera congruente Con lo que le había confiado Años atrás A un periodista Su renuncia No fue huida O escape De situaciones difíciles Pues muchas Enfrentó Con la frente serena Cuando el peligro Es grande No se puede escapar Algún día Lo dijo Tal vez Acudiendo A la mente De unos grandes maestros En la vida espiritual Como San Ignacio De Loyola Fue como Que Se ayudó A tomar Su decisión Decía San Ignacio De Loyola En tiempos De tribulación No hacer mudanza Hermanos Cuando vino a México Desea esto Deseo reiterar Con energía Y claridad Un llamado Al pueblo mexicano A ser fiel A sí mismo Y a no dejarse Amedrentar Por las fuerzas Del mal A ser valiente Y trabajar Para que la savia De sus propias Raíces cristianas Haga florecer Su presente Y su futuro Comparto Tanto las alegrías Como el dolor De mis hermanos Mexicanos Para ponerlos En oración Al pie de la cruz En el corazón De Cristo Del que ama Del que emana El agua Y la sangre Redentora Aliento Ardientemente A no ceder A la mentalidad Utilitarista Que termina Siempre Sacrificando Los más débiles E indefensos Como nos dejó Un legado Pero bien profundo El papa benedicto Les invito A que profundicemos Reflexionemos Sobre las enseñanzas Del magisterio social De este gran hombre Aquí les leo Algunas citas De esos documentos Que ya antes Cité Por ejemplo En el número uno De caritas In veritate Dice Jesucristo Se ha hecho testigo Con su vida terrenal Y sobre todo Con su muerte Y resurrección Es la principal Fuerza impulsora Del auténtico Desarrollo De cada persona Y de toda La humanidad El amor Caritas Es una fuerza Extraordinaria Que mueve a las personas A comprometerse Con valentía Y generosidad En el campo De la justicia Y de la paz El amor Es una fuerza Que tiene su origen En Dios Caritas In veritate Número uno Y En Deus Caritas Es En el número treinta y uno Afirma Hemos creído En el amor De Dios Así Puede expresar El cristiano La opción Fundamental De su vida No se comienza A ser cristiano Por una decisión Ética O una gran idea Atención a esto Hermanos Sino por el Encuentro Con un Acontecimiento Con una persona Que da un nuevo Horizonte a la vida Y con ello Una orientación Decisiva En su evangelio Juan había expresado Este acontecimiento Con las siguientes Palabras Tanto amó Dios al mundo Que entregó A su hijo Único Para que todos Los que creen En él Tengan vida Eterna De manera Que en este Texto Benedicto Nos aclara Con mucha firmeza Y con mucha Claridad No se es Cristiano Porque se Conoce Mucha teología Porque uno Ha leído Más de 10 veces La sagrada Escritura No se es Cristiano Porque se Tiene mucha Doctrina Se es Cristiano Cuando sucede Un encontronazo Bonito Y profundo Con una persona Llamada Jesucristo Y en Caritas Inveritate Número 78 Dice Sin Dios El hombre No sabe A dónde ir Ni tampoco Logra entender Quién es Ante los Grandes Problemas Del desarrollo De los pueblos Que nos Impulsan Casi al Desasosiego Y al Abatimiento Viene A nuestro Auxilio La palabra De Jesucristo Que nos Hace saber Sin mí Nada Pueden hacer Y nos Anima El Señor Yo estoy Con ustedes Todos los Días Hasta el Final Del Mundo Como quisiera Que mis Hermanos Sobre todo Adolescentes Y jóvenes Que andan Todos Desorientados Que incluso Dicen Los muchachos Ando Con muchas Dudas No Creo En Dios No Creo En la Iglesia Mis Maestros Me Dicen Aquello Y esto Y esto Otro Como Quisiera Que Con la Sencillez Con que Nos Exponen Las Cosas Nuestros Maestros Las Aplicáramos A la Vida Ordinaria Que Se Dejaran Llevar Precisamente Por la Mano De Dios Finalmente En la Otra De sus Documentos Que Se Lama Spe Salvi En el Número 31 Dice Dios Dios El Fundamento De La Esperanza Pero No Cualquier Dios Sino El Dios Que Tiene Un Rostro Humano Y Que Nos Ha Amado Hasta El Extremo A Cada Uno Y En Particular Y a La Humanidad En Su Conjunto Su Reino No Es Un Más Allá Imaginario Situado En Un Futuro Que Nunca Llega Su Reino Está Presente Allí Donde Él Es Amado Y Donde Su Amor Nos Alcanza Solo Su Amor Nos Da La Posibilidad De Perseverar Día A Día Con Toda Sobriedad Sin Perder El Impulso De La Esperanza En Un Mundo Que Por Su Naturaleza Es Imperfecto Hermanos Al Papa A Los Mexicanos El Papa Nos Dejó Estas Tareas Expuestas En Su Despedida Allí En El Aeropuerto Que Está Junto A Silao Guanajuato Deseo Reiterar Con Energía Y Claridad Todos Estas Cosas Ser Fieles A Nosotros Mismos Ser Fieles A Nuestra Vocación Bautismal Y Eucarística A Nuestras Auténticas Tradiciones Y Retos Transformar En Oración Nuestros Gozos Y Nuestras Tristezas Convirtiendo El Corazón De Piedra En Un Corazón De Carne Así Como Lo Invitó O Como Nos Invitó El Profeta Ezequiel Presentar Presentar Sólido Escudo De Defensa Ante El Utilitarismo Y El Relativismo Que Nos Acechan Momento Tras Momento Cómplices De Las Tendencias Egoístas Pues Todo Esto Hermanos Pongámoslo Pongámoslo En La Memoria Haciendo Oración Muy Agradecidos Por Esta Enorme Herencia Intelectual Y Espiritual Del Papa Emérito Benedicto XVI Don Joseph Ratzinger Ojalá Que Esta Breve Digamos Comentario Del Papa Emérito Nos Sirva Pues Para Que Quede Nuestro Recuerdo Te Verás Muy Fuertemente Con Una Grande Gratitud Con Una Grande Sencillez Y Pues Allí Haciendo Oración Como Nos Ha Pedido El Papa Francisco Haciendo Oración Por El Papa Para Que Pues Su Salud Porque Ya Está Muy Quebrantada Que 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 Tenga Una Vida De Calidad Y Que Pues Dios Lo Ilumine Y Como Él Dije Yo Voy A Seguir Sirviendo A La Iglesia Una Breve Interrupción Y Continuaremos Hermanos Pastoral Social Regresamos Después del Corte Con El Padre Ángel López Betancur En El Programa Pastoral Social La Familia Es El Cimiento De La Humanidad Y Los Valores Del Espíritu Nos Ayudan A Que La Familia Sea Semillero De Vocaciones A La Vida Sacerdotal Y Consagrada Y A La Santidad En La Vida Matrimonial Conoce Más Sobre Estos Temas Familiares En Cimiento De La Humanidad Trabajar Por La Familia Es Construir El Futuro De La Humanidad Coordinado Por El Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa Cada Miércoles En Punto De Las Siete De La Tarde Por Esta Estación Recuerda La Familia Es El Cimiento De La Humanidad El Servidor De Dios Debe Brillar Por Su Vida Y Santidad Conoce San Francisco Un Santo De Ayer Y De Hoy Y Descubre La Forma De Ser Tú También Un Santo Para Nuestro Tiempo Escucha Todos Los Miércoles De Ocho A Nueve De La Noche San Francisco Un Santo De Ayer Y De Hoy Conducido Por Fray Juan Ignacio Muro De Preciosa Que Dulce Que Amable Es La Pobreza Cuando Se Escoge Por Cristo Coinonía Radio Catorce Veinte AM El Padre Ángel López Betancur Está De Regreso Continuamos En Pastoral Social Pastoral Social Estamos De Regreso Queridos Hermanos Y Pues Aquí Estamos Ahora Tratando De Hablar Un Poquito Del Papa Francisco Argentino Si No Hubiera Sido Porque Les Comparto Que Si No Hubiera Sido Porque Lo Eligieron Papa El Cardenal Mario Jorge O Jorge Mario Hubiera Venido En Septiembre Del Once Al Catorce De Este Año A Guadalajara Había Sido Invitado Y Había Aceptado Con Mucho Gusto Venir A México A Compartir Su Experiencia De Cómo Él Evangelizaba En En el Transporte Urbano En Los Camiones En El Tren Etcétera En octubre Pasado Había Compartido Ayer En Otro Encuentro De Pastoral Urbana Y así Va a Ser Ese Encuentro En Septiembre Que Dios Nos De Licencia Vivirlo En Guadalajara Encuentro De Pastoral Urbana Bien Dios Lo Ha Elegido Y Yo Personalmente Estoy Sumamente Lleno De Confianza Gustoso Lleno De Esperanza En Que La Iglesia Retomará Algunos Rumbos Que Ha Descuidado Y Que Sin duda Con la Personalidad Con la Actitud Más Que Nada Del Papa Francisco Se va A lograr Y Obviamente Pues Sin el Auxilio Divino Nada Podemos Hacer Lo Dijimos En El Segmento Anterior Y Como Creo Firmemente Que Dios Está Con Nosotros Hasta El Fin Del Mundo Que Nada Se Mueve Sin su Santa Voluntad Que Él Es Quien Inspira Las Cosas Que Nos Suceden A los Seres Humanos Positivamente No Dejará No Dejará Al Papa Francisco De Su Divina Mano Y Yo Aprovecho Hermanos Para Invitarlos A Todos Ustedes A Que Diario Diario Hagan Un Momentito De Oración Para Que El Papa Ejerza Así Como Quiere Hacerlo Su Ministerio La iglesia Resolvió La Sucesión De Benedicto 16 De La Mejor Manera Posible En Algún Momento López Dóriga Dijo Bueno Pues Es Que A Veces El Espíritu Santo Se Va De Vacaciones Espero Que En Esta Sucesión No Suceda Lo Mismo Y Yo Le Respondería Hoy Que Hoy No Se Al Menos Hoy Y No Comparto Su Idea Claro No Se Fue De Vacaciones Los Cardenales Hicieron Buen Trabajo Guiados Por El Espíritu Santo Es Que Una Institución Como Es La Iglesia Global No Puede Tener Decisiones En Función De Cuotas De Representación No Es Meramente Una Sucesión De Personas No Es Una Sucesión Estilo Sistema Político La Elección De Jorge Mario Bergoglio Como Pontífice Respondió A Cuatro Grandes Retos Para La Iglesia Del Futuro Y Allí Nos Debemos Ubicar Hermanos Se Abre Una Nueva Etapa Es Presente Si Sintamos De Verdad Frente A Nos Un Futuro Bien Retador Y Es El Papa Y Los Católicos Los Que Tenemos Que Hacerle Frente A Ese Futuro Retador Dos De Esos Retos Los Definió El Prat Ratzinger El Prat El Prat El Nuevo Papa Debe Ser Lo Suficientemente Joven Para Encarar Las Actividades Asociadas Con El Ejercicio Del Cargo Y El Segundo Reto Debía Ser Lo Suficiente Maduro Para Advertir La Gravedad Del Momento Que Atraviesa La Iglesia A Escala Global Y De Manera Muy Concreta En La Estructura De La Curia Vaticana Otros Dos Retos Se Deducían Del Ambiente Previo A La Celebración Del Cónclave El Primero Es Que El Nuevo Papa Debía De Ser Más Joven Que Benedicto XVI Pero No Debía De Ser Tan Joven Para Que Ocurriera Un Pontificado Tan Prolongado Como El Del Papa Juan Pablo Segundo Quien Rebasó La Marca De Los Veinticinco Años Por Cierto Se Dice Hermanos Se Dice Que Ese Pontificado Tan Largo En Los Últimos Cinco Años Planteó Problemillas Que Se Que Se Prestaron Precisamente A Una Serie De Pugnas En La Curia Vaticana El Último Reto Que Cobrará Mayor Importancia Conforme Valoremos La Sensatez Que Mostró Benedicto XVI Al Reconocer Que Era Tiempo De Renunciar Es El De Reconocer Que Si La Iglesia Pide A Los Obispos Su Renuncia Al Cumplir 75 Años También Es Importante Reconocer Algún Límite Para Ser Papa Otras Razones Que Hace Pensar Que La Elección Del Papa Francisco Es Acertada Y Yo Lo Digo A Todas Las Voces Es Que No Es Un Cardenal Que Haya Hecho Su Carrera En La Estructura De La Curia Vaticana Desde La Diplomacia Desde La Escuela De Diplomacia Y Que Además Hermanos Tiene Una Experiencia Larga En El Aspecto Pastoral Primero Pues Él Fue Provincial De Los Jesuitas Luego Fue Obispo Auxiliar Y Después Arzobispo Y Cardenal De Buenos Aires Le Acompañan Veinte Largos Años Como Obispo Es Positivo Que No Tenga Experiencia En La Curia En La Curia Vaticana Porque Así Podrá Observar Con La Suficiente Distancia Los Problemos Los Problemas Que Por Allí Están Y Que Tal Vez Que Tal Vez Benedicto XVI Le Comparta Así Pues Yo Espero Yo Espero Que Esa Distancia Con La Curia Le Permita Al Papa Seguir La Lógica De La Globalización De La Curia Vaticana Que Inició El Papa Juan Pablo II Y Que Llevó Mayor Diversidad Nacional A la Santa Sede Pero Se Necesita Mayor Diversidad De 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 Más Naciones De De Más Gente Que No Es Solamente Italiana Ese Ese Es Otro Factor Que Me Alegra De La Elección Del Papa Francisco Miren Él es Jesuita Pertenece Al Clero Regular Pero Conoce Bien Los Problemas Del Clero Secular Porque Como Ya Dije Ejerció Como Obispo Auxiliar Y Arzobispo Por Cerca De Veinte Años Y Lejos De Asumir Una Posición Sectaria Al Elegir El Nombre Con El Que Va Ejercer Su Cargo De Pontífice Reconoció A Una De Las Más Venerables Tradiciones De La Práctica De La Espiritualidad Precisamente La Que Encarnan Las Órdenes Que Siguen Algunas De Las Variaciones De Las Reglas De San Francisco Y Santa Clara El Papa Francisco Como Muchos Católicos Argentinos En Los Últimos 50 Años Fue Testigo Y Víctima De Los Excesos Y Torpezas De Las Élites Políticas Militares Y Empresariales De Su País Lo Que Es Más El Papa Francisco Sufrió En Carne Propia Los Excesos De Las Juntas Militares Que Gobernaron Argentina En Los 60 En Los 70 En Los 80 La Mezquindad De Los Políticos De Todas Las Alas En Nombre De La Democracia Y Lejos De Haber Convalidado Los Excesos De Las Juntas Militares O De Las Distintas Variedades Del Peronismo Usó Los Recursos De La Compañía De Jesús Para Proteger A Quien Pudo Ayudar Son Falsas En Ese Sentido Las Acusaciones Que Quieren Presentarlo Como Cómplice De La Represión Militar Quien Piense Que Bergoglio Tenía La Facultad Para Dar O Quitar Protección A Quien Él Quisiera Solo Puede Decir Eso Desde La Ignorancia Del dolor Que Sufrió Argentina Cuando Por Ejemplo La Dictadura De Videla Mandó Asesinar Al Obispo De La Rioja Enrique Angeleli En Agosto De 1976 Ni Modo Que Se Tenga Que Decir Que Los Obispos No Le Brindaron Protección Y Por Eso Lo Mataron Voy a Hacer Aquí Una Pausa Para No Excederme En El Tiempo A Fin De Que Pues Podamos Concluir Con Esta Reflexión En El Próximo Segmento Pónganse Cómodos En Unos Instantes Regresamos Y Pues Al Ratito Comenzaré Con Saludos De Aquellos Que Llaman Muy Amablemente Pastoral Social Regresamos Después Del Corte Con El Padre Ángel López Betancur En El Programa Pastoral Social Sabías Que La Diócesis De Tijuana Celebrará Su 50 Aniversario El 24 De Enero Del 2014 Recuerda Tú Eres Parte De Esta Fiesta Sé un amigo Coinonía Desde Casa Necesitamos De Tu Colaboración Paso Uno Consigue Tu Alcancía Paso Dos Ponla En Un Lugar Especial En Casa Puede Ser Cerca De Tu Altar Para No Olvidar Que Tu Ayuda Es Por La Evangelización A Traves De Los Medios De Comunicación Paso Tres Deposita Diariamente Tres Pesos Cincuenta Centavos Paso Cuatro Una Vez Cumplido El Mes Llámanos Seis Veintidós Ochenta Y Nueve Seis Dos Nosotros Nos Encargamos Del Puesto Sea Un Amigo Coinonía Desde Casa Coinonía Radio Levantando La Voz Para Evangelizar Coinonía Radio Apoya La Evangelización De Medios De Comunicación En La Arquidiócesis De Tijuana En México Puedes Hacer Tu Ofrenda En Banamex A Nombre De Pit Prensa AC Número De Cuenta 0990 89403 Coinonía 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 Radio La Radio De La Arquidiócesis De Tijuana Y La Arquidiócesis De Tijuana En Tu Radio Coinonía Radio 14 1420 1420 1420 AM El Padre Ángel López Betancur Está De Regreso Continuamos En Pastoral Social Pastoral Social Pues ya estamos de regreso hermanos y pues ya es el último tramo de nuestra de nuestro encuentro en esta noche yo deseo vivamente con todo el corazón que se le hayan pasado tranquilos a gusto y que pues esto que les comparto les sirva de orientación les sirva les sea provechoso en una palabra para que pues en oración pongamos a estos dos grandes hombres de profunda espiritualidad y de una grande humildad ¿Cómo no podemos cómo no vamos a decir de en favor de o en respecto del Papa Benedicto que pues nos mostró una humildad así mucho muy profunda que valor de verdad renunciar al poder más grande que hay en la tierra Digo viéndolo desde la humanamente no Si a veces nosotros con cualquier poder así chiquitito no lo soltamos y hasta nos peleamos ahí en los grupos parroquiales que no queremos dejar de ser coordinadores y No queremos dejar de ser párrocos de equis porque porque pues el poder nos atrapa o nosotros atrapamos al poder y lo mismo pues podría decir de el Papa Francisco Antonio del Mar y familia muchas felicidades gracias por por comunicarse seguimos pidiendo de ustedes sus oraciones y de parte nuestra pues ya saben que los tomamos siempre en cuenta Dios los bendiga los guarde los les dé mucha salud siempre y los mantenga muy cerca de él Les comentaba ya al final del segmento anterior que pues no es justo que se le acuse tampoco es real pues dejen de lo justo es falso que se le acuse al Papa Francisco de no haber protegido a dos sacerdotes jesuitas Y les decía pues a poco le vamos a echar la culpa a los obispos de argentinos o al mismo Papa Paulo VI en ese momento en 1976 cuando mataron al obispo de la Rioja a don Enrique Angeli Sería descabellero y además otra cosa también en 1977 mataron a dos monjitas Una Leonie Duquette que incluso fíjense había sido enfermera y profesora de Enrique el hijo de Jorge Videla el dictador Y otra monjita francesa Alice de Montt también fue fue acribillada fue martirizada fue torturada Y bueno porque les vamos a echar la culpa a las hermanas de su congregación de que no las protegieron El Papa Francisco hermano sabe que esa es la experiencia de la iglesia en Argentina Que tener un concordato por ejemplo tener una legislación que proteja la iglesia o que los obispos tengan sueldos del gobierno Pues no resuelve los problemas de la iglesia Él lo sabe Lo que es más Cuando Néstor y Cristina Kirchner Han fintado La posibilidad de cancelar los sueldos a los obispos El Cardenal Bergoglio Lejos de aferrarse a esa ventaja Y guardar silencio para no incomodarlos Habló con mayor determinación y con mucha claridad y sencillez Y les hizo saber que la iglesia argentina estaba lista para no recibir aquellos dineros que el gobierno les ofrecía O les daba anteriormente Hermanos La vida de Jorge Bergoglio En Buenos Aires Fue una vida forjada en el crisol de la adversidad Provocada por los excesos de los militares y los políticos argentinos No olvidemos que Isabelita de Perón Una mujer sin experiencia Sin preparación política Y que heredó la presidencia simplemente por capricho de don Juan Domingo Perón Hizo de José el Brujo Un astrólogo El Brujo López Rega Un astrólogo y su principal asesor Nada menos que su principal asesor Y que esa fue una de las razones que los militares encabezados por Videla Adujeron para justificar el golpe de estado que la sacó de la Casa Redonda Rosada, perdón El Papa Francisco sabe Gracias a su experiencia como arzobispo en Buenos Aires Que el futuro de la iglesia depende de la iglesia misma No de las dádivas del estado O de los mecenas de ocasión Y aquí podríamos empezar a pensar poquito de los que ya van a empezar campaña Aquí en nuestro estado Que siempre se acercan a la iglesia Ofreciendo dinero Cuando no es correcto Bueno, si la iglesia lo aceptara Pero nada correcto Pero nada correcto que por dinero Por dádivas Se quiera comprar El apoyo de parte de la iglesia Esos son los mecenas de ocasión Que sus antecesores Que sus antecesores usaron durante muchos años Hermanos Y se mudó a un piso de dos ambientes Hermanos Que un sacerdote hoy Lejos de asistir a cenas Prefería usar las noches Fíjense Este es un ejemplo para nosotros los sacerdotes Iba a visitar a los sacerdotes enfermos O ancianos de su diócesis Y a quedarse con ellos Al lado de la cama No solo a los Visitaba a los padres A sus sacerdotes Que le caían bien O que Pues siempre los saludaban Los que estaban enfermos Por su elección Por su experiencia Hermanos Por su humildad Por su inteligencia Sensatez y cercanía a las personas Y por razones que sería muy difícil enumerar Porque ya estamos terminando Yo su servidor Me alegro mucho De que El papa sea Jorge Mario Bergoglio Me alegro mucho Y me enorgullece ser católico Me alegro de que Francisco sea el sucesor Número 266 De Pedro Que sea vicario de Cristo Y Con mucha sencillez les pido Les invito a que no dejemos de hacer oración Sé que hacen Por eso digo Que no dejen de hacer oración por el papa Tenemos Un reto muy grande Los católicos Ayudarle a que Como el dijo Hay que reestructurar la iglesia Por algo lo dice Por algo lo dice Pero por lo pronto Si sintamos que El papa es un auténtico pastor Y el lo ha declarado con toda sencillez El auténtico poder Es el servicio Que nos quiere decir A los católicos A los seguidores de Cristo Que nuestra identidad en el mundo Tiene que ser La identidad De ser servidores De otra manera Hermanos Creo que Estamos dando Muy mal tercio A Jesucristo En el mundo Pues hombre Hemos llegado al final Y de veras Les agradezco Que hayan puesto Entusiasmo Y que nos hayan Estado acompañando En esta En esta reflexión En este encuentro De esta noche Y Que Dios los bendiga De todo corazón Les invito A que sigamos Unidos Porque de la unidad Va a salir Toda esa Esa sencillez Esa armonía Esa convivencia Que tanto necesita La iglesia hoy Muy buenas noches Hermanos Gracias por habernos Acompañado Este día En tu programa De pastoral social Recuerda Es Dios Quien ha formado Un pueblo En comunión Con el Y con los hermanos Pueblo santo Universal Y consagrado A el Que debe vivir La comunión Y la solidaridad Sobre todo Con los más débiles Pastoral social Te espera La siguiente semana En Coinonía media www.tjcatolico.com Estás escuchando Coinonía media No le cambies Enseguida volvemos